Nuestro balance es altamente positivo. ¿Por qué razón? En primer lugar, por la cantidad de alcaldías que se vincularon a este proceso, porque han considerado que es una acción muy, muy importante en la transformación de las costumbres en cada municipio en cuanto a la mirada que hay sobre las chicas y sobre las mujeres jóvenes, y en general sobre las mujeres, que es finalmente lo que queremos cambiar. Esa manera de ver a las mujeres que les reconozca el valor que tienen y la importancia de que la educación y toda la construcción de su proyecto de vida esté anclado en las capacidades y los talentos. Tuvimos la participación de 865 jóvenes de todas nuestras regiones del departamento y el compromiso de 97 alcaldías. Para nosotros ese balance es extraordinario. Igualmente, el apoyo que tuvimos de los nueve municipios del departamento donde hicimos los concursos regionales, el apoyo de las administraciones locales, grupos de docentes y de rectores, el compromiso de las personas que fungieron como jurados y las mismas participantes, porque este proceso va generando en ellas una transformación que les hace valerse por lo que son. Es de modo que estamos muy felices de haber logrado esta gran modelización en el departamento y sabemos que es un horizonte de desarrollo que le estamos presentando a la sociedad antioqueña para las niñas, para las mujeres. Estas chicas van a seguir y empiezan a ser referentes, nuevos modelos femeninos que reciben de referentes a las nuevas generaciones de mujeres. Gracias. 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 Gracias.